Las revoluciones no se hacen para que algunos se hagan ricos a costa de la sangre de los que combaten por sus convicciones. Pedro Armendariz en la pantalla fue revolucionario, charro e indígena, pero también ayudó a James Bond, el agente 007. En la cinta Desde Rusia con Amor, de 1963, Pedro interpretó a Kerem Bey, un hombre que trabajaba en Estambul, quien se convirtió en uno de los principales aliados de Sean Connery, quien caracterizó al agente 007. Este trabajo representó un gran logro en la carrera de Pedro Armendariz, pero el gran actor no pudo ver la cinta terminada, pues al enterarse que padecía cáncer terminal, prefirió terminar con su vida el 18 de junio de 1963, a los 51 años de edad, cuatro meses antes de que se estrenara la cinta que consolidó su carrera. Mi amigo, ¿quiere que le dé un buen consejo? Quédese unos gratos días con nosotros en Estambul.